hola qué tal mis queridos pauseros y pauseras les saluda como siempre su amigo alejandro super feliz entre muchísimas comillas de poder compartirles un nuevo vídeo a pesar de que han visto en el título y en la miniatura que este vídeo no va a ser para nada positivo no va a ser nada feliz porque lamentablemente les traigo malas noticias hace unas semanas o unos meses les compartí la historia de que soy embajador oficial del proyecto de joystring de glib de esta plataforma que estás viendo en pantalla en donde puedes ganar dinero vinculando tu canal de youtube y que automáticamente todo se comparta por allá y literalmente yo venía muy bien ganando creo que 20 dólares semanales por los vídeos que yo subía en mi canal de youtube y ahora tengo un token del creador que les permite a todos los participantes a ganar ese dinero a compartirlo conmigo así es que si yo ganaba 20 dólares semanales esos 20 dólares se iban a dividir entre todas las personas que estén participando y que hayan comprado mi token del creador lamentablemente hay un pequeño detalle un problema técnico que impide que mis vídeos de youtube sean compartidos en glib y eso significa que no estoy ganando absolutamente nada así que lamentablemente por esto mismo he dejado de vender los tokens del creador la única persona que compró mi token del creador obviamente todavía lo tiene y va a recibir sus recompensas cuando se reanude esto de vincular los vídeos de youtube a joystring o a glib específicamente pero lamentablemente es un problema técnico es un problema donde yo no tengo nada que ver y justo sobre eso vamos a hablar hoy es algo que me ha molestado es algo que no debería pasar en ninguna plataforma debería pasar porque se supone que yo estoy gastando de mi tiempo en el mismo hecho de hacer este vídeo a pesar de que sea negativo estoy gastando mi tiempo invirtiendo mi tiempo en hablar de joystring en hablar de glib en lugar de trabajar con alguna empresa que me esté pagando en lugar de hacer algún tipo de promoción estoy gastando mi tiempo hoy invirtiendo mi tiempo en algo que lamentablemente no me va a traer ningún beneficio y esto simplemente lo digo porque lo tengo que decir y nada más y en este vídeo les quiero compartir la realidad de lo que está pasando con el token del creador y pedirles que por favor se calmen porque obviamente cuando este problema técnico que no tiene nada que ver conmigo cuando esto sea solucionado por fin vamos a poder compartir las ganancias totalmente y el dinero que ustedes hayan gastado ese dinero no me pertenece ese dinero no viene a mí sino que está básicamente en un limbo está congelado en glib en joystream y no tiene nada que ver en fin simplemente vamos a empezar al mismo tiempo si me ven un poco que no me logro concentrar es porque no puedo con los ruidos tienen una música que espero que no se oiga de fondo y por acá están mis pajaritos también haciendo mucho ruido y no me puedo concentrar de verdad disculpen comenzaremos viendo lo que hay en el disco de ellos de joystream de glib específicamente en donde tienen una solución de errores y tienen para tú decir lo que te está pasando y para que te solucionen tu problema todo esto ya es conocido tienen un equipo de soporte técnico y bueno se ha repetido varias veces la información por acá les voy a poner básicamente el vídeo en donde está absolutamente todo bien explicado pueden ver aquí lo de lo de youtube que no está funcionando en la sincronización de youtube que no está funcionando simplemente ahí está están explicando todo directamente en este equipo de soporte y hay muchísimas personas que están pasando por lo mismo como están viendo por acá en pantalla y ya hay muchas pruebas allí de que lamentablemente no se están sincronizando los vídeos no sabemos cómo lo van a resolver pero es algo preocupante sobre todo si eres uno de esos creadores que es embajador que no todos son embajadores pero si eres embajador y si tú estás vendiendo tu token del creador y gastando tanto tiempo en promocionar joystream gastando tanto tiempo en que la gente entre a joystream y que metan dinero que esto es grave también el hecho de que hagan esto lamentablemente es muy triste aquí están viendo mi canal de joystream o de glib ahí estoy yo comentando específicamente reportando el problema que noté que mi canal de glib no ha sido actualizado actualizado con todos los vídeos que yo he compartido todo esto está en inglés obviamente pero espero que entiendan que ya yo reporté esto fui de los primeros en reportar esto de hecho esto lo reporté el día 3 de septiembre cuando nadie tenía ningún tipo de problemas y bueno desde el 3 de septiembre hasta ahorita todo sigue igual lo que ellos me respondieron en ese vídeo en específico era que tenía que básicamente guardar la calma y confiar en ellos y que todo iba a estar de regreso en próximos días creo que lo dicen por acá si una solución para este problema viene en camino por favor se paciente esto que están viendo aquí es mi canal de glib que se supone que es donde están todos los vídeos que se van a copiar de mi canal de youtube aparecer en glib están viendo que mis últimos vídeos son desde hace dos o tres meses y lógicamente que esto no puede ser así porque yo estoy sacando vídeos diarios en youtube y todos esos vídeos deberían estar copiados a glib ya lamentablemente como ven tengo puros vídeos viejos en glib y eso significa que no estoy ganando ningún tipo de recompensas antes yo ganaba como 20 dólares semanales por tres vídeos compartidos ahora lamentablemente eso lo cambiaron no sé por qué expliquen ustedes pero ahora gano como 6 dólares nada más semanalmente por compartir tres vídeos semanales esto le puedes le puede doler mucha gente podemos no estar de acuerdo con esto pero son elecciones que hicieron los de joy stream esto no tiene que ver conmigo quiero dejarlo claro son problemas que todos estamos enfrentando en estos momentos y que espero que se solucionen cuando se solucionen cuando volvamos a ganar lo que se supone que debemos de ganar en joy stream voy a poner de nuevo a la venta los tokens del creador por ahora si tú compraste token tranquilo tranquila porque vas a tenerlos ahí y vamos a empezar a dividir nuestras ganancias de nuevo que de nuevo yo les dije en ese vídeo que no era mucha plata lo que íbamos a ganar pero es dinero gratis sin hacer prácticamente nada o por lo menos ustedes no van a hacer nada yo sí tengo que subir vídeos pero en fin dicho sea todo esto simplemente quería compartirles una actualización de qué es lo que está pasando con joy stream como embajador me molesta bastante el hecho de que se supone que tengo una responsabilidad con mi audiencia se supone que soy embajador por lo grande que es mi canal de youtube y por el hecho de que ustedes confían en mí por el hecho de que yo hablo de negocios de criptomonedas y se supone que no estoy metido en ningún tipo de estafa ningún tipo de polémica y quiero mantenerme así quiero quiero mantenerme lejos de cualquier tipo de problema de esa índole y lamentablemente este tipo de actualizaciones este tipo de errores dentro de la blog chain de joy stream no me la está poniendo fácil no me no me la está él simplemente simplemente el hecho de yo estar hablando de esto con ustedes es algo que no no me pone feliz no me pone feliz y bueno sin mucho más que decir le saluda como siempre su amigo alejandro recordándoles que nos estamos escuchando y de verdad me estoy muriendo por los ruidos que hay en estos momentos simplemente quiero aprovechar para compartirles esto este es el live estudio donde nosotros vemos el rendimiento de nuestro canal realmente aquí vemos que dice todos sincronizados no hay ningún vídeo en la línea de tiempo para hacer sincronizados se supone que deberían estar todos los vídeos sincronizados y si le doy acá a mi canal y podemos ver mis vídeos que deben estar guardados por algún lado no sé por dónde aquí en vídeos y listo bueno vemos que el vídeo el último vídeo que tengo aquí sincronizados de hace dos meses más o menos y el otro de hace tres meses esto obviamente no es verdad porque aquí tengo mi canal de youtube que esto es lo que he compartido en los últimos meses prácticamente todos los días casi todos los días estoy sacando un vídeo y nada de esto está de verdad no puedo con no puedo con los ruidos ya acabemos con esto